Luego de los operativos realizados en Santiago de Chile y en la ciudad de Oruro, donde se incautaron más de 2.700 kilos de cocaína, que estaban siendo transportados en dos containers, en nuestra ciudad se realizaron diferentes operativos. Esta investigación se ha iniciado hace 15 días atrás en la ciudad de Santiago de Chile. Se han incautado la cantidad de 1.500 kilogramos de droga que iba en un container con destino a Costa de Marfil. Luego, después de otra investigación, en las mismas circunstancias, se ha incautado 1.200 kilogramos de droga en la ciudad de Oruro, en nuestro país. Y el día de hoy, precisamente también en la misma circunstancia y del mismo modo operando a través de expresas de transporte, también se ha secuestrado otro container el día de hoy. Continuando con la investigación, la Fiscalía Antinarcóticos allanó 17 viviendas entre casas particulares y empresas privadas, tanto en la ciudad como en provincias del Norte Cruceño. Hay una organización internacional muy grande detrás de estos embarques que se han sido enviados. No tenemos en este momento nosotros acá en nuestra ciudad prendido. La información que tenemos es precisamente de lo que se ha generado de Chile, pero sí valiosa información como la que hemos secuestrado hace un momento en el barrio Patujú, donde hemos dado con la empresa que sería una de las que le había transportado precisamente los containers. ¿La droga salió de Santa Cruz? Aparentemente sí, aparentemente sí. Eso lleva a arrojar la investigación.